Bueno, voy a comenzar con lo que dice el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Ampier, y lo dice precisamente este año, 2014, y no sé si lo conoce el señor Miguel Ángel Martínez Aroca. En una entrevista de este año precisamente dice lo siguiente. El presidente Rajoy no se puede decir que no está informado, pregunta el periodista. Usted mismo se encargó de entregarle una carta a mediados de diciembre advirtiéndole de la desesperada situación en la que se encuentran millares de familias que invirtieron en fotovoltaica. ¿Ha habido alguna respuesta a esa carta? Respuesta del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Es un empresario. Absolutamente ninguna. Se la di en mano personalmente. Me prometió leérsela, pero no ha contactado con nosotros, ni él ni su gabinete. Lo más grave no es que no haya contestado él, sino que el Ministerio de Industria siga dejando al margen a todas las asociaciones profesionales. No se ha contado con nosotros para absolutamente nada de esta nueva normativa del sector. No hemos sido recibidos, pese a pedir cinco veces una reunión con el secretario de Estado de Energía. Usted habla de la defensa de Murcia, de la posición de Murcia, del Partido Popular, diferenciándola del Gobierno de la Nación. ¿Qué votaron los diputados del Partido Popular murcianos en el Congreso cuando se plantea el cambio de normativa? ¿Qué votaron? Se lo digo yo. Lo sabe usted perfectamente lo que votaron. O sea, que la posición de los diputados murcianos, que dependen directamente de la dirección del Partido Popular de la región de Murcia, que dependen directamente, podrían, al igual que han hecho en otras ocasiones con el tema, por ejemplo, del agua, haberse indisciplinado y haber defendido los intereses de la energía fotovoltaica. Es que eso de defender una cosa y la contraria y de jugar al despisto, la verdad es que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Vamos a ver. Sobre el resto de las cuestiones planteadas, señor consejero, naturalmente el problema fundamental que hay en el presupuesto suyo y en todos los presupuestos es que son hijos de un presupuesto con unos ingresos inflados. Unos ingresos inflados porque se basan en unas previsiones también infladas. Incluso el Banco Iloa Vizcaya, a la que usted ha hecho referencia, que efectivamente plantea, pone de manifiesto ese dato, también pone de manifiesto que la región de Murcia es la que menos crecimiento tiene de todas las comunidades autónomas de este año 2014. Sin embargo, no tiene en cuenta el reciente reajuste que la Comisión Europea ha hecho de las previsiones de crecimiento para nuestro país y que aventuran una situación de estancamiento de la economía de la Unión Europea, como consecuencia del parón de Alemania, de Francia y de Italia. Y que eso inexorablemente tendrá repercusiones en las exportaciones. De hecho, las está teniendo ya. De hecho, se están reduciendo significativamente las exportaciones de las que tanto se alardeaba anteriormente. Ni antes era como consecuencia de la acción del Gobierno el incremento de las exportaciones. Es una salida lógica ante la falta de demanda interna del mercado nacional el que se intenta exportar. Y una coyuntura favorable para la asunción de esas exportaciones. Es decir, las importaciones que Alemania lleva a cabo, Francia e Italia. Si ahora se produce un parón, tampoco será por la mala gestión de las empresas. Ni tampoco hay que echarle la culpa, en este sentido, al Gobierno de la nación y de la región de Murcia. Se debe al estancamiento de Alemania, de Francia e Italia. En todo caso, la responsabilidad que pueda tener el Gobierno de las naciones como consecuencia de defender la misma política económica, en todo caso. Por defender la misma política económica austericida en el seno de la Unión Europea. Pero si Alemania tiene menos dinero, como consecuencia de estancamiento, tendrá menos capacidad de compra y eso repercutirá inevitablemente sobre las exportaciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se puede ahormar con UNDEMUR, con el ICREF, también con el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia y también contando con el INFO, una banca pública. Una banca pública regional se puede perfectamente hacer, pero si no, no, si yo no estoy hablando de política y del Partido Popular menos, porque la experiencia que hay en el conjunto, ahí tenemos el caso de Rato y de otros, sí, sí, de otros, de todos los partidos políticos. Yo no ahí no voy a… Pero fundamentalmente, quien ha gobernado, quien ha tenido la mayoría en la gobernanza de todas las cajas de ahorro de España ha sido el Partido Popular. Y esos nombres, pues ahí están. Y si no, pues nos ceñimos a los de la región de Murcia y hablamos de la CAM, donde todos eran del Partido Popular. Y el atraco, evidentemente, tienen que estar gestionados por expertos, como lo están en Bracota del Norte, como lo están en el caso de Noruega o como la Francia de De Gaulle, pues se llevó a cabo la nacionalización en su momento de la banca. Lo que hay que poner en cuarentena, señor consejero, son los propios ingresos de la CAM, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la CARM. Mañana tendré oportunidad de planteárselo al consejero y ese debate, por tanto, lo pospongo al consejero de Economía. No se preocupe, que no voy a debatir sobre esa cuestión con usted. Usted hace referencia en el tema del comercio, de que efectivamente hay pequeños comercios en grandes centros comerciales. Y, efectivamente, eso es así. Se han visto obligados muchos de ellos a desplazarse, desestructurando la vida urbana de esos comercios. Pero también hay en esas grandes superficies, en esos grandes centros comerciales. También no lo olvidemos que cada vez más proliferan –lo digo porque yo lo he podido ver–, más franquicias de grandes empresas y, sin embargo, lo que son los pequeños comercios realmente quedan reducidos a la mínima expresión dentro de lo que son los centros comerciales propiamente dichos. En el ámbito de la innovación, de la investigación y sobre el resto de programas de su consejería, decirle una cuestión que yo creo que es fundamental. Yo le voy a reconocer que, efectivamente, se ha producido una inflexión en su consejería para el año que viene, que veremos a ver si, efectivamente, acaba materializándose o no. Y los objetivos que se plantean son objetivos a medio y largo plazo. Pero el problema es que esto usted no acaba…, quiero decir, el Gobierno del Partido Popular no acaba de nacer. Viene de una trayectoria de antaño, de hace muchísimo tiempo, y, por tanto, los objetivos se materializan muchos al cabo de mucho tiempo. En este caso, en todo caso, sería exigible, en cuanto a responsabilidad política, el ámbito de la legislatura, de los cuatro años de legislatura. Y en un contexto mucho más amplio se podría uno remontar al año 1995. No voy a hacer eso, pero sí a los cuatro años de legislatura. Y esos son los cambios que, evidentemente, se tendrían que haber producido y, sin embargo, no se han producido. Y ahora se plantean a más largo plazo. Sobre Pormán, señor consejero. Aparte de que hablaremos, como dice el señor Castañol, el miércoles, aquí el gran defensor que se ausenta cuando tiene que votar en defensa de la regeneración de Pormán, para no mojarse… Señor Pujante, diríjase… Señorías, por favor. Señor Pujante, diríjase a la presidencia y debe ir terminando. Señorías, por favor. Y esperemos que no se ausente el miércoles. Vamos a ver. Regeneración pública, totalmente de acuerdo. Consignación de los presupuestos generales del Estado, totalmente necesaria e indispensable. ¿Sabe usted la cuantía que se va a plantear en las enmiendas? Yo no lo sé. Es una pregunta, no es una pregunta retórica a sabiendas de lo que… Espero que no sea una miseria. Espero que sea una cantidad suficiente para regenerar la bahía de Pormán. Si lo sabe, ahora en su réplica dígamelo. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular, señora González Romero.